Recuerdo ese día, dijiste nunca me enamoraré Ahora entiendo que el miedo fue el que te impidió querer Aquí estás, tan cerca, tan lejos el tiempo se detendrá Cuando comprendas, no soy como las demás No quiero herirte amor, me deja atrás el dolor, me deja atrás el temor Confía en tu corazón, quiero vivir por ti, quiero que seas feliz, feliz Solo una oportunidad, confía en tu corazón, dame una oportunidad Confía en tu corazón, oh yeah yeah Te fuiste un domingo, tú no dejabas de llorar Traté de llamarte, oh mi amor, no me querías hablar El mundo está nuestro, siempre unidos, jamás te dejaré Es ahora o nunca Baby trata de entender No quiero herirte amor, me deja atrás el dolor, me deja atrás el temor Confía en tu corazón, confía en tu corazón Quiero vivir por ti, quiero que seas feliz, feliz Solo una oportunidad, confía en tu corazón Dame una oportunidad, confía en tu corazón Solo deja el miedo atrás